Esta mañana nos incingue con su participación el ministro de vivienda y ordenamiento territorial, licenciado Rogelio Paredes. Buen día, ministro. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Infoanálisis. Ministro, buen día. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nito? Es que había quitado el micrófono un poquito porque aquí tenía una bulla cercana y estaba molestando esto seguro. Bueno, saludos a todos ustedes, a Rubén, a Milton, a ti, Camila. Bueno, esta es la primera vez que participo con ustedes y ahora, como todo es virtual, aquí cada uno desde su propia, desde su propio ambiente, ¿no? Pero al final, qué bueno, que estos son sistemas y tecnologías que llegaron para quedarse, pues. Así que aquí estoy a la orden. Bueno, ministro, usted tiene una trayectoria interesante. Usted ha ocupado diversos cargos. Hoy día usted es el ministro de vivienda y ordenamiento territorial, que no es poca cosa a propósito porque tiene unas grandes responsabilidades. Usted es orgullosamente el hijo de un político de viejo cuño del torregismo, que es el recordado Rigoberto Paredes. Así que usted lleva en sus genes la política en su mayor esencia, porque era una época en la cual siempre Rubén habla de esa época, de esa etapa, en la sociedad gloriosa, ¿no? De los políticos aquellos con un verbo impactante y con un olfato político. Así que usted tiene, como dije, en sus genes la política. Bienvenido a Infoanálisis, ministro. Gracias, añito. Y fíjate que hablando de ese tema, y rapidito, de verdad yo creo que falta mucho en este momento para que el partido, nuestro partido, el mío, el PRD, yo no estoy hablando por otros, para que vuelva a estar en los niveles donde podríamos decir que era el partido más poderoso, más organizado y más disciplinado. Eso no está pasando en este momento. Yo tengo que hacer un mea culpa y entender que ahí hay una situación que hay que resolver y faltan esos personajes que conoce Rubén perfectamente, o que conoció Rubén porque hay algunos fallecidos, que deben ser los orientadores y tratar de buscar que las diferentes corrientes y aspiraciones, bueno, se alineen. Eso no está pasando y estamos tratando, por un lado, de buscar ese acercamiento que es necesario, es importante, no solo por el partido, sino por el país también. ¿Sabes qué, ministro? Vamos a tomar ese hilo que usted, a propósito, ha traído porque creo que escuchar la opinión de un joven político, usted es un hombre joven todavía, pero además importante dentro del partido gobernante, creo que vale la pena, usted hablaba de un mea culpa, pero creo que eso va un poquito más allá. Vamos a analizarlo al regreso, ministro, y después hablamos del tema del Ministerio de Vivienda, ¿sí? Con mucho gusto. Viene más aquí, Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, antes de pasarle la palabra a Rubén, el ministro Rogelio Paredes, hay una frase de un gran escritor mexicano, yo admiro mucho, es tal vez de mis favoritos a nivel de Paz y otros más. Él decía, este es un político desde el útero, una palabra que él utilizaba, en este caso, usted tiene bastante de eso, porque viene desde el punto de vista raizal de un político muy reconocido en este país. Rigoberto Paredes, don Rubén, arranca usted, ¿qué pasa con el PRD, de acuerdo a su visión? Rubén. Bueno, el problema del PRD fue su propio nacimiento. Yo recuerdo cuando en el primer día entraron más de 50.000 personas. Entonces, Torrijos tuvo que parar la inscripción masiva que se estaba dando, porque eso no era la idea de la democracia panameña. Entonces, la gente empezó a presionar para que se reabrieran los virus. Entonces, bueno, eso provocó que las inscripciones se fueran a 380.000 personas. Entonces, ese crecimiento tan exponencial que se convirtió en un problema. Torrijos trató de incentivar, y así nace el FRAMPO, e inclusive la hija de Torrijos, Raquelita Torrijos, se inscribe en el FRAMPO, cosa que el FRAMPO no supo aprovechar ese mensaje que le había dado Torrijos a mucha gente. Entonces, ese problema ha seguido en el tema. Claro, ya hay gente como yo, como Pérez Valladares, como toda la gente que inscribió el partido, que ya sabemos que jugamos un papel y no queremos estar aspirando a cargos, sino darle nuevas oportunidades a la gente. Pero han surgido prácticas manzanas en el terreno. Las prácticas, compra de votos, y ese tipo de situación. Y gente que a veces no llega a un mérito suficiente. Y entonces, se ha convertido en un problema el manejo de la Asamblea, digamos. Es una cosa horrible que el PRD no sepa a estas alturas manejar la relación con la Asamblea. Ministro, ¿qué le parece esa pregunta, Rui? Se combina la gente que quiere ser diputado, que quiere ser líder en el PRD, y que quiere también ser ministro de Estado. Entonces, todo este tipo de situaciones, un partido con la experiencia que tenía el PRD, debe resolver. Vamos con el ministro. A ver, ministro, ¿usted qué dice? Es autocrítica, el señor Murgas. Bueno, fíjate que Rubén, yo pienso que tiene mucha razón. Inclusive, yo te puedo hablar por experiencia propia, porque yo también he sido diputado, y diez años seguidos también he sido ministro. O sea, que he estado en el Ejecutivo y en el Legislativo dos veces viceministro, dos veces ministro, y seis años vicepresidente del partido. Así que, conozco el partido desde adentro. Y también, pues, como ya lo dijimos antes, vengo de una escuela política que, bueno, que la traigo en la sangre. Sin embargo, pues, yo quiero ser más optimista. En efecto, ahí hay un problema. Yo coincido con Rubén. Las campañas se han distorsionado de tal manera que te cuestan tanto dinero que entonces el que llega dice, espérate, esto me costó a mí. Esto yo lo tengo que retener. Esta es la forma como podemos estar interpretando lo que ocurre. Y entonces, ¿qué pasa? Me convierto en patrulla autónoma. Eso, convertirse en la Asamblea, en una patrulla autónoma, dificulta el manejo, dificulta las reuniones de bancada, dificulta la línea esa que debía. Cuando digo línea, me refiero a esa, a la estrategia que se traza desde el partido y que antes los diputados, antes legisladores, ahora diputados, cumplíamos con ella. Bueno, eso ha venido distorsionándose. Y de verdad, yo no tengo otras cosas que aportar sobre ese tema, porque lo que acaba de decir Rubén, está muy cerca de la verdad. Ministro, pero hay opiniones de gente muy sesuda, de gente con experiencia, que indican que parte del problema es que hay feudos, hay señores feudales dentro del partido, hay diferentes, voy a ser más benigno. Hay muchas corrientes en el PRD que desde el punto de vista democrático no es malo, pero que han distorsionado la imagen del propio partido, del concepto de la unidad del puño cerrado que decía antes del PRD. Sí, 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 pero es que pasa aquí, pasa en el Partido Popular, pasa en el Demócrata Cristiano, pasa en el partido, en el Molirena, la verdad es que ha estado pasando en todos los partidos. Esto tampoco es que se escapa uno y que hay un partido que es de los impolutos y otro que no. Esto es una tendencia y de verdad, pues que al final del camino estamos viviendo una distorsión, como tú lo acabas de decir, que tenemos que tratar de corregir. Bueno, yo cuando entro a la asamblea pensaba, yo creo que la pelea se hace desde adentro. O sea, si tenemos que corregir algo y tenemos que tratar de enderezar, se hace desde adentro. Pero bueno, no todos están en la misma onda, ¿no? Y no es que yo me arrepiento de haber pasado por la asamblea y creo que eso, además, mi padre estuvo también en la asamblea y yo traía toda esa experiencia acumulada con mi propio estilo, porque él tenía el suyo y ustedes lo conocen, era un estilo más golpeado, más directo, más de choque. El mío no. El mío ha sido un estilo más de conversación, conciliación. Y sin embargo, pues aproveché toda la experiencia acumulada. Bueno, también necesitábamos más, tal vez herederos políticos, como el caso mío. Ahí estaba Tomás Gabriel Altamirano, estaba Pedro Miguel González, bueno, estaba yo y había algunas otras figuras que venían también de familias políticas. Pero sí ha pasado esto, ¿no? Que los intereses particulares han ido llevando hacia esquinas estos liderazgos y van emergiendo entonces estos líderes internos. Rubén quería decir algo. Susana, licenciado para allá. Hay ejemplos, bueno, uno de los problemas es la reelección indefinida de los diputados. Costa Rica solucionó ese problema. Costa Rica, el diputado, se realiza una sola vez y ya se va para sus casas, buscará una elección presidencial o buscará ser ministro. Pero los ticos han solucionado ese problema y es una democracia ejemplar desde la década del 40. Y lo han logrado controlar gracias a ponerle un límite a la reelección de este diputado. Yo creo que eso es un problema que se ha convertido en la... Porque todos los partidos la están sufriendo. No es el PRD, nada más. Todos los partidos. Hay gente que nada más quiere estar en la asamblea. Entonces, eso le ha hecho mucho daño a la democracia. Permítame un momentito, Nito, permítame un momentito porque es que ahí Rubén trajo un tema importante. Yo sé que Camila está levantando la mano también, pero fíjate tú de este pedacito, ¿no? Tú dices que la reelección indefinida ha sido el problema. ¿Y por qué no pensamos también que ha faltado un filtro? Porque es que aquí cualquiera levanta la mano, dice yo quiero ser representante, yo quiero ser diputado. Y ahí va, pues. Entonces, el que tiene más saliva traga más harina. Eso es lo que está pasando. Entonces, yo siento que tiene que haber un filtro. Bueno, en Estados Unidos, pues, ¿qué pasa en Estados Unidos? Ahí es indefinido también. O es que tú, allá le pones límite. No, pero lo que pasa es que hay filtros también. Y cualquiera no es el que se presenta como un candidato. Yo creo que la calidad también, ¿eh? Nada más era que quería aportar eso. ¿Qué tipo de filtro, ministro, antes de la telecomunicación? Bueno, por ejemplo, por ejemplo. Sí, la escuela de cuadro, esa que se ha establecido dentro del partido y que después no funcionó, tiene esto. Oye, cualquiera que quiera aspirar a representar al partido, por lo menos que pase por una escuela de formación política que te indique hacia dónde vas. Ayer me decía, no voy a decir el nombre, pero ayer me decía una diputada, ya dije que es mujer, me dice, yo la verdad no sabía para dónde iba. Me ofrecieron que fuera candidata y yo dije, está bien. Ah, asamblea, diputada. Sí, ok. Y entonces ella salió y dice, no, yo no sabía dónde estaba, qué mundo era esto. No entendía. Y ya está ella. Y yo conozco un diputado que durante los primeros cinco años que yo fui diputado, nunca le escuché el tono de voz. Y conozco un suplente de otro diputado que durante diez años nunca le escuché el tono de voz porque nunca levantó la mano en el pleno. ¿A ti te parece que eso es correcto? ¿A ti te parece que eso es lo que la gente quiere? ¿A ti te parece que es una manera correcta de escoger a los candidatos? Tiene que haber, oye, una especie de filtro previo. No es que es el más popular del barrio. Bueno, sí, eso ayuda, ¿no? Pero que si el más popular es el que tiene ya los méritos para ser diputado, bueno, entonces si esa es la tónica, si esa es la medida, entonces vamos por ahí mal, ¿no? Ministro, dos cosas. Una, dice que hace noticia el mudo cuando habla. Hay muchos mudos que no han hecho noticia todavía dentro de la asamblea. Estoy de acuerdo con usted. Y la dos, es que una de las cosas que yo siento es que el PRD durante muchos años, con justificar razón, formaba cuadros. Bueno, había una organización para la formación de cuadros. Yo me acuerdo, al igual que la democracia, Cristiana eran los dos partidos que más practicaban este tipo de técnica profesional de la política. Y ese tengo entendido, por lo que he escuchado. Y si no es así, pues han hecho muy poco ruido en cuanto a la formación de cuadros nuevos en el PRD. Y por supuesto que en otros partidos, pero en el PRD porque era un partido que se definía por ese tipo de actividad política de corte profesional. Formaban los cuadros para entonces que comenzaran a destacar. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Camila. Buen día, ministro. Hola. En el cambio hablábamos un poco de juventud. Y uno de los mayores problemas que enfrenta la juventud actualmente es la falta de acceso a vivienda accesible, que no quede a hora y media de la ciudad. Vemos un tema de falta de acceso, de complicaciones. Y aun cuando consiguen una vivienda, tienen que conformarse con que puede que esté en una barriada donde la entregaron sin que estuviera conectada a agua. ¿Qué se está haciendo para una juventud profesional que no tiene dónde vivir? Y vivir decentemente a un precio accesible. Hablando de preguntas inteligentes, aquí hay una. En efecto, nosotros estamos promoviendo el leasing habitacional y ya estamos a punto de terminar la reglamentación. Eso lo presenté yo mismo ante el Consejo de Gabinete y después ante la Asamblea. Y ahora lo que estamos haciendo es, bueno, ya viendo el tema de la reglamentación, porque esto va a permitir lo que tú acabas de apuntar. Mira, los millennials. Los millennials hoy están aquí. Y mañana están en Canadá. Después ya no les gustó Canadá y se van para México. Entonces, como no hay ese arraigo, lo que no queremos, bueno, más bien, lo que estamos buscando es que tengan la oportunidad de accesar a soluciones habitacionales, por ejemplo, un apartamento que les gustó aquí. Y no necesitan tener ese historial crediticio primero. Y además es la necesidad de una hipoteca porque el leasing habitacional te permite alquilar con opción a compra. De ahora apartamentos, oficinas, locales comerciales, este tipo de cosas que hasta ahora se había aplicado para maquinaria, para equipos rodantes, para los vehículos, ¿no? Que la gente aplica el leasing para los vehículos, pero no para el uso habitacional. Entonces, esta fórmula permitiría que gente que produce todos los días, como un taxista, por ejemplo, todos los días produce dinero. Pero ese, tal vez si va a un banco, el banco le dice, pero ¿y de dónde es que tú piensas que yo te voy a financiar si yo...? ¿Cuál es tu ingreso o cuál es tu actividad? Normalmente no tienen acceso a un financiamiento bancario. Pero con el leasing habitacional, sí. Entonces, la asociación bancaria, la superintendencia, todos hemos estado, el MEF, el Ministerio de Vivienda, Comercio, todos hemos estado analizando la forma como se debe implementar. Para el gobierno, es una salida inteligente, pero para el que tiene el inventario, todavía es mejor, porque hay mucha gente con inventario que no mueve. Y de esta manera podríamos entonces darle oportunidad a que la gente alquile un apartamento, pero que si ya no se quiere quedar ahí, o sencillamente el barrio no le gustó, o se quiere mudar para uno mejor, o se cambió de empleo, porque ahora las transnacionales se los llevan para aquí, para allá. Bueno, lo dejas y no hay ningún problema, no ha pasado nada, nadie te va a perseguir por una deuda porque no existe una hipoteca per se. Claro que con el tiempo sí se convierte en una hipoteca y tú puedes comprar después el bien. Esa es una respuesta para lo que tú acabas de mencionar, el leasing habitacional. ¿Pero por qué es tan costoso en general? O sea, yo no me puedo imaginar lo que debe ser para un estudiante, por ejemplo, de Cocle, que quiera venir a estudiar a la ciudad. Y no estudiante universitario, que puede que también tenga un trabajo para poder financiar sus estudios, y no existe ni siquiera para alquilar de una manera accesible y que tenga un nivel mínimo de decencia el tipo de vivienda, porque también es eso, vivienda digna. Entonces, la discusión de la calidad de la vivienda es otro tema. ¿Por qué es tan caro vivir en Panamá? Bueno, tal vez Rubén se acuerda cuando existió el tema del inquilinato y mucha gente construía edificios para alquiler de apartamentos, eso pasaba mucho, hasta que llegó un momento en que comenzaron las casas a ser más baratas que tener un apartamento que nunca era tuyo, y la gente comenzó a mirar para el tema de las casas y se volvió toda la construcción hacia el desarrollo de proyectos habitacionales de interés social y se fueron por ahí. Ahora resulta que es al revés. Ahora ya la gente se ha dado cuenta de que con los costos de los materiales, con las convenciones colectivas, con todo ha subido de precio, entonces comienzan a mirar otra vez la posibilidad de construir edificios de alquiler para apartamentos de alquiler. Y tienes razón, Camila, lo que pasa es que esto es una transición y comienzas a mirar hacia atrás para ver cuántos años existen, cuántos años han pasado de que no se han construido soluciones habitacionales de alquiler muchos años. Entonces, como todo lo que está en el mercado o lo compras o ya no tienes derecho, entonces nosotros lo que hemos tenido es que irnos por los incentivos a la vivienda y los intereses preferenciales permiten que hasta 180.000 en una tabla que va disminuyendo a medida que es más alto el valor, la gente pueda accesar a una vivienda con algunos beneficios. Pero vámonos entonces ahora al rango que nosotros estamos ayudando a promover que precisamente va hacia lo que tú estabas diciendo, que se hace muy costoso. Bueno, nosotros hemos aprobado un aumento de 60 a 70.000. Me refiero a el valor de venta de las viviendas para aplicarles el apoyo de 10.000 dólares por cada vivienda construida por debajo de 70.000. O sea, yo, Ministerio de Vivienda, le otorgo 10.000 dólares a cada vivienda cuyo precio de venta no exceda 70.000. Eso sí, el promotor se ha inscrito en el ministerio, obviamente, ¿no? Es dentro del programa este. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que el usuario ya lleva 10.000 dólares puestos dentro. Es como si hubiera puesto su abono inicial por 10.000 dólares. Eso al final resulta que la casa que valía 70 a él le cuesta 60. Y cuando lo disparas entonces en el financiamiento, pagas 184 dólares mensuales por una vivienda decorosa, una vivienda digna. Hay mucha gente que no sabe esto, que todavía están preguntándose dónde alcanzar un proyecto como este. Hay 236 promotoras en todo el país que están construyendo proyectos habitacionales bajo la norma RBS, que es el residencial ese de bonos solidarios, al que nosotros les entregamos los 10.000 por cada vivienda cuyo precio de venta no exceda los 70.000. Y el rango del ingreso familiar mensual debe estar debajo de 2.000. Entre 600 y 2.000. Dos salarios mínimos te dan acceso a esa solución habitacional. Dos salarios mínimos. Anda a ver México. Anda a ver Costa Rica. Vaya a ver Colombia. A ver si con dos salarios mínimos tú alcanzas una vivienda digna y vas a pagar 184 dólares. Eso pasa en Panamá. Milton. Muchas gracias, Ministro. Está el tema, por supuesto, de la vivienda es el tema, pero no puedo desaprovechar la presencia de un hijo de fundador y probablemente el mismo fundador del PRD que ha sido vicepresidente del partido, diputado, ministro varias veces. Para regresar un poquito al tema anterior, era conocido que el candidato laurentino Cortizo Cohen no era el candidato que prefería el liderazgo del PRD en las últimas elecciones y había hasta cierto distanciamiento evidente hasta durante la campaña. Ahora mismo lo que se dice en los corrillos políticos es que el vicepresidente Carrizo está buscando la secretaría general del partido para lo cual tiene que desplazar al actual secretario general Pedro Miguel González y lo está haciendo y que una buena parte del Comité Directivo Nacional está en cargos públicos. Muchos cargos públicos que dependen del presidente de la República si se quedan o son destituidos. Entonces la pregunta es si lo que está pasando en lo que uno oye del PRD es esa lucha donde va a quedar o se va a imponer el vicepresidente Carrizo como secretario general o es un tema ideológico, programático y todas las cosas que se nos han querido plantear. Y voy a apelar a la inteligencia del ministro Paredes porque sé que la pregunta es incómoda. Es de tú que independientemente de cuál pueda ser tal vez el tono de mi respuesta yo te voy a decir que Gaby tiene todo el derecho todo el derecho igual que lo puedo tener yo lo puede tener el propio Benicio lo puede tener el mismo Pedro y si se están haciendo acercamientos que tienen, como te digo, legítima y el legítimo derecho todos se habla así de la posibilidad de que el vicepresidente Carrizo esté probablemente aspirando a una posición de las del CEN nadie ha establecido una nómina todavía como para decir él es candidato fíjate que estoy hablando con toda franqueza y total hay corrientes dentro del partido que yo creo que si no nos ponemos de acuerdo en este momento estaríamos no estaríamos haciendo o sea, no seríamos no estaríamos en el juego correcto yo creo que debe haber un CEN de consenso o sea el que vaya a competir ahora que estamos estamos en gobierno la gente vota contra gobierno y a favor de la oposición por deporte entonces ¿qué necesidad tenemos de desangrarnos internamente nosotros buscando votos acá entre diferentes corrientes y hacernos daño ha habido una declaratoria del partido hace un par de días respaldando la gestión de gobierno respaldando la gestión del presidente Cortizo claro porque también ha habido por otro lado algunas declaraciones del secretario general que si bien podemos decir que lo ha hecho digamos pues que de buena fe no parece entonces dicen que no hagas cosas buenas que parezcan malas entonces estas cosas pues internamente en un partido tan tan efervescente como el PRD y lo sabe Rubén este no es un partido fácil no es un partido fácil es un partido que castiga pero es un partido que te premia y cuando te premia te premia bien porque además la membresía es mucha y cuando tú adoptas la bandera del partido el partido te lleva el partido te lleva entonces bueno sí aspiraciones yo creo que son legítimas y y si las tiene él todavía no lo ha anunciado formalmente pero la gente puede estar intuyendo que bueno las visitas de él aquí o allá pueden estar significando eso bueno dejémoslo por el momento en un signo de interrogación pero yo no descartaría nunca ninguna aspiración que cualquiera pueda tener ministro la lógica es la lógica es una ciencia exacta y la lógica es lo que está planteando Milton y es lo que está en los voy a usar las palabras de Milton en los corrillos eso es lo que se menciona pero usted dice lo cierto está en todo su derecho el vicepresidente oiga vamos a robar unos 10 minutos más puede ministro con mucho gusto 10-15 deja hablar a Camila nada más eso muy bien vamos al corte comercial esto es infoanálisis un programa para la gente inteligente vamos a hacer preguntas cortas para respuestas cortas ministro regresando a el tema anterior usted mencionaba que por ejemplo existen programas para que una vivienda de 70 mil el estado cubre 10 mil y la gente cubre el resto por eso no elimina el hecho de que la casa sigue costando 70 mil porque una vivienda que en muchos casos tiene serios problemas sea de acceso malos materiales u otros otros vicios que sabemos que ocurren en la construcción hoy en día porque sigue costando 70 mil y que probablemente está alejado de todo es muy pequeña porque siguen siendo tan caros en primer lugar porque a pesar de que el estado subsidie por decirlo así parte el costo sigue siendo igual la promotora sigue ganando el costo completo del proyecto porque porque pasa eso porque es tan cara la vivienda para más si por lo mismo por lo mismo que los celulares suben de precio por lo mismo que la comida también cuesta más yo creo que es una cuestión mundial porque los precios a nivel mundial mira el acero Camila el acero se ha disparado se ha disparado lo que yo cotice hace 6 meses ya tengo que volver a cotizarlo porque todos los precios se dispararon entonces la verdad es que hay hay temas que están fuera de nuestro control que son que son factores exógenos pero que afectan de una manera u otra el costo final de la vivienda y si entonces nosotros tenemos que entrar con la parte del subsidio esa parte nos toca a nosotros porque si lo dejamos como va en efecto Camila se hace impagable impagable no hay medidas que se puedan tomar hacia por ejemplo los materiales u otras cosas que se puedan hacer para evitar para atacar el problema un poco más desde la raíz en vez de ver cómo se soluciona ya cuando no hay nada que hacer yo te voy a hablar te voy a decir lo que estamos haciendo en algunas áreas así un poquito apartadas le estamos poniendo las máquinas de producción de bloques para que la misma gente haga su bloque estamos hablando de otros segmentos para que esta gente muy muy pobre ellos ellos producen su bloque tú le regalas la arena gravilla y le dice ahora tú pon el cemento yo te voy a enseñar cómo se hace la mezcla y aquí está la máquina produce tu propio bloque cuando tienen 200 300 bloques ahí esa gente ya tiene con que comenzar a levantar su casita estamos hablando otra vez de sectores tropezados de gente muy humilde entonces esas fórmulas que estamos buscando así que son creativas para que la propia gente participe y le salga más barato al final la solución habitacional tienes toda la razón Camila de repente esa gente no va a tener acceso a una solución habitacional estándar y por eso es que tú ves que el gobierno se mete tanto nosotros tenemos pero sin embargo fíjate ahora te voy a dar esta estadística de enero aquí de enero aquí ya hemos aprobado en el ministerio 3.000 soluciones habitacionales que en proyectos que han pasado para aprobación por ventanilla única que le está haciendo la empresa privada entonces yo te pregunto existe o no existe la capacidad de pago porque 3.000 en este en este en este bueno esos son los proyectos que se han presentado para construcción obviamente el que ya lo aprueba o que lo pasa para la aprobación es porque tiene el terreno y porque tiene el financiamiento así que démosle entonces un poquito más de tiempo para que ellos vayan desarrollando el próximo año iniciando el año nosotros tenemos que tener una buena cantidad de casas que yo asumo que va a ser cerca de 8.000 ahora ministro el mío ya ha aprendido con el tiempo yo recuerdo cuando se hizo el cuira y choculá fueron proyectos muy emblemáticos y muy bellos exteriormente pero muy complicados para la convivencia humana porque siempre los elevadores se dañan y en mi vida he aprendido en esto ¿qué puede decirnos ustedes? ¿cuál es el tipo de vivienda? porque se fueron también para Santa Librada todas estas cosas que traían problemas eran una gran solución pero traían problemas de la distancia con que se construían ¿cuál es la política ahora mismo? y ya ustedes saben el tipo de vivienda que el pueblo reclama en este momento planta baja y cuatro altos no más de eso porque ocurre que en lo que tú mencionas Rubén esto nos obliga a tener un ascensor y la chuta y la cosa y resulta que los ascensores son los primeros que se dañan a nadie y le dan mantenimiento y tú tienes un grave problema ahí entonces así que entonces lo que estamos construyendo es planta baja y cuatro altos que no requieren ascensor no requieren ascensor ministro hay una situación que siempre nos concentramos en la mayor parte de los casos en la capital de la república lo cual no está mal pero hay que girar un poquito vamos a mirar hacia el atlántico voy a hablar de la provincia de Colón una provincia bastante olvidada a ver en Colón se ha dado una situación que hay más de 20 viejos inmuebles 20 entre los cuales está la casa Wilcox que nosotros en gobiernos anteriores luchamos para que ese emblemático edificio no fuese demolido porque esa era la intención porque se hablaba de que había un negocio de por medio en administraciones pasadas Wilcox es una y la idea sería conservar estas edificaciones que tienen una carga histórica importante ministro eso es en el casco antiguo de Colón para ser más preciso que se está haciendo al respecto de ese complejo o conjunto monumental histórico bueno como tú lo apuntas Nito es así hay un conjunto monumental que está protegido protegido desde los tiempos de Miguel Bush que presentó una iniciativa en esa dirección al estar protegido se nos hace muy difícil demolerlos y fíjate que contradicción que casi la mitad de la ciudad de Colón está en esas condiciones que entonces nosotros no podemos demoler edificios viejos porque se llenan de orates se llenan de orates y ahí hacen cualquier locura y no lo podemos demoler porque están protegidos precisamente por esa ley que protege el conjunto monumental histórico del centro de la ciudad de Colón pero ¿qué planes tienen ustedes? ¿qué planes tienen ustedes al respecto? hemos logrado demoler 50 hemos hemos logrado demoler 50 y tantos edificios para este año el año en los en el año anterior se habían demolido ciento y tantos edificios es que Colón toda prácticamente la ciudad completa está en mal estado y y al demolerlos es porque ya esas viviendas estaban que se caían ¿cómo se cayó o se va a caer el edificio Capira acá en San Miguel que por cierto lo voy a demoler entonces ocurre que en Colón hemos estado sacando edificios viejos de manzanas que entonces queda como una boca sin dientes ¿no? tres edificios parados uno ya no después dos más y otro falta entonces eso eso nos deja una tú sabes no se ve bonito y lo que yo quisiera ¿cómo llegan los edificios a esa condición? o sea ¿por qué? o sea ¿qué falla en el proceso de que se tiene que caer un balcón poniendo en peligro vidas humanas para entonces intervenir? ¿hay algo que permite intervenir más temprano o que si alguien está dejando un edificio particularmente uno con carga histórica podrirse en busca de una mejor palabra ¿no hay una manera de intervenir antes? sí hay una palabra que todos conocemos y que poco usamos que es mantenimiento y si hubiera el mantenimiento que se aplica por ejemplo en la autoridad del canal o en el canal de Panamá yo pienso que todos estaríamos felices porque estaríamos conservando esas edificaciones pero ¿sabes qué Camila? tú tienes toda la razón oye si no hay mantenimiento entonces vas a encontrarte estos escenarios y en estos escenarios ya no nos queda más que demoler la verdad es que dejarlo como está es para que se caiga y es peor pero mi pregunta es ¿qué se puede hacer antes de eso? en el proceso o sea no esperar al año 2021 cuando se cayó el balcón sino hace 5 años hace 7 años seguro ya había indicativos sí 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 en el caso del edificio Capira Chame San Carlos y Chorrera que están juntos son como gemelos ellos son todos iguales esos edificios tienen 75 años y desde el año 2000 y tanto están condenados o sea condenados significa que ya el mantenimiento había sido muy poco y había llegado a un punto de deterioro que ya no no se podía cobrar por por tener eso esa gente allí ni paga el inquilino ni lo arregla el dueño entonces imagínate los años que han pasado y ahora es que se cae bueno sí faltó mantenimiento decidido eso ahora nos encontramos con esa herencia Camila pero no es ahí nada más es que mira para Colón mira acá en la ciudad capital esto es una acumulación es una acumulación que si ahora nosotros decimos que partimos de la base de que que vamos a hacer ok edificios nuevos estoy por licitar cerca de 10 o 11 edificios en San Miguelito un proyecto que se va a llamar Miguel Miquisierra son 400 soluciones habitacionales y que decidimos que ya no voy a entregar ninguna solución habitacional de estas de estas torres si no existe una organización de como si fueran los condóminos de de un de un de un PH y lo vamos a convertir en PH para que ellos sean responsables del mantenimiento y no esperen que el banco hipotecario les venga a a pintar el edificio o a limpiar la la zanja porque es que eso es lo que ocurre Camila van dejando eso porque ah banco hipotecario que venga el banco y tú sabes que el banco hipotecario no tiene los recursos para atender la cantidad de edificios construidos en todo el país o en todas en estas ciudades a lo largo de los años entonces le están dejando la carga a una institución que no tiene esa esa posibilidad pero ahora se van a convertir en PH todos o sea que de ahora en adelante la gente va a tener que organizarse para hacer van a ser dueños de su propia finca o sea se le entrega el apartamento ya con esa segregación ministro ha sido un placer tenerlo aquí ministro Rogelio Paredes ministro de vivienda y ordenamiento territorial gracias por su respuesta tanto en la parte del Mivi como en la parte política hemos disfrutado mucho su participación es la primera vez que está con nosotros pero no será la última esperamos con mucho gusto con mucho gusto Nieto Rubén Milton Camila me encanta me encanta el formato y además tú sabes que yo soy materia dispuesta tú nada más me avisas y bueno nos metemos otra vez en el streaming seguro ministro oiga viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeo así que no se vayan que no se vayan no se vayan que 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 no se vayan Gracias por ver el video.